...de mi corazón, que ya no voy a tener más a mi esposa, que yo la amaba tanto, tanto, la amaba a ella. Y formamos una familia hermosa, yo, mujer y mis dos hijos, Joaquín y Alejo. Quería decirle que la amo, que la voy a extrañar mucho, que ya la estoy extrañando. Que la voy a extrañar a su beso, a su amor, que yo no me quiero despedir con ella, sí. Ayer me llamaron, me dijeron, me llamó mi cuñado, yo estaba a punto de salir a manejar, porque trabajo de chofer, conectivo, hace poquito. Y me dice, Joaquín, fíjate que a María le robaron y le pegaron un tiro. Y yo me iba a ir con el colectivo, así como estaba, iba a decirme así, digo, no, no, no me voy a ir. Y me tomé un remis y me fui, y yo ya sabía, ya mi corazón me decía que ya algo le había pasado. Y yo llego, y yo llego, y me dicen, está muerta, me dice, entonces yo me acerqué y la vi a ella muerta, arriba de una camilla. Y yo la abrazaba, y la besaba, y la quería traer conmigo a mi casa, ¿me entiendes lo que le digo? Y la quería traer conmigo. Y yo la besaba, así como estaba, toda fría. Y tengo mis hijos acá conmigo, que ellos son los que tengo ahora, y ellos tienen que verme fuerte. Tienen que verme bien, porque si yo estoy mal, ellos se caen, entonces yo tengo que ser fuerte, pero eso es imposible. Para mí este momento es imposible, es durísimo. Y lo de los chorros no sé nada, a mí ya no me importa, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero realmente para mí me es indiferente. Lo único que a mí me interesa ahora es mis hijos, mi familia, y poder superar esto día a día con ellos, y poder salir adelante, nada más.